Bienvenidos sean una vez más al curso ETSANI 2, dedicado al área específica de premedicina. En esta ocasión abordaremos el tema Características morfológicas de los parásitos. Con base en el temario, este tema pertenece al número 33 de la lista. Y con el mismo finalizamos la tercer subárea. A manera de contextualización, ¿Qué son los parásitos? Los parásitos son organismos que viven en o sobre otro organismo conocido como huésped, obteniendo nutrientes y beneficios a expensas del huésped. Los parásitos pueden ser microorganismos como bacterias, protozoos y hongos, o macroorganismos como gusanos, insectos y ácaros. Los parásitos han evolucionado para adaptarse a diferentes entornos y estrategias de vida parasitaria, utilizando al huésped como fuente de alimento y refugio. De hecho, las interacciones entre parásitos y huésped pueden variar desde relaciones simbióticas equilibradas hasta enfermedades graves y patológicas en el huésped. Los parásitos pueden habitar una amplia gama de entornos, desde el interior del cuerpo, como gusanos intestinales o ciertos tipos de protozoos, hasta la superficie externa como garrapatas, piojos y pulgas. En lo que respecta a los tipos de parásitos, estos pueden clasificarse en diferentes categorías según varios criterios. Dentro de los más importantes se encuentran la clasificación según su localización en el huésped, la clasificación según su tamaño y complejidad estructural, y la clasificación según el tipo de interacción con el huésped. A continuación abordaremos cada una de estas clasificaciones de manera más detallada. Empezando con la clasificación según su localización en el huésped. Es decir, los parásitos pueden ser clasificados como endoparásitos y ectoparásitos, donde los primeros, los ectoparásitos, son aquellos que viven dentro del cuerpo del huésped. Pueden habitar el tracto digestivo, tejidos internos, la sangre u otros órganos. Mientras que los ectoparásitos son aquellos parásitos que viven en la superficie externa del huésped, como la piel, el pelo o las plumas. Ejemplos de estos serían las pulgas, las garrapatas, los ácaros y los piojos. Continuando con la clasificación según su tamaño y complejidad estructural, lo que divide a los parásitos en microorganismos parásitos y macroorganismos parásitos. Donde los primeros, los microorganismos parásitos, son aquellos organismos microscópicos como bacterias, protozoos y hongos que pueden ser parásitos. Mientras que los macroorganismos parásitos, son aquellos organismos más grandes y complejos, como gusanos, que incluyen nematodos, insectos, que incluyen pulgas, mosquitos y piojos y ácaros. Por último, la clasificación según el tipo de interacción con el huésped, lo que da lugar a tres tipos de parásitos, los parásitos patógenos, los parásitos comensales y los parásitos mutualistas. Donde los primeros, los parásitos patógenos, corresponden a aquellos parásitos que causan enfermedades o dañan significativamente al huésped. Los parásitos comensales son aquellos parásitos que viven en el huésped, pero no causan un daño significativo aparente. Y por último, los parásitos mutualistas son aquellos parásitos que tienen una relación simbiótica beneficiosa con el huésped, y el parásito se beneficia sin causar daño significativo. En resumen, estas clasificaciones proporcionan una visión general de la diversidad de parásitos y sus diferentes formas de interacción con los organismos huésped. Cada tipo de parásito tiene adaptaciones específicas que le permiten sobrevivir y prosperar en el ambiente parasitario. Aunque estas clasificaciones son realmente útiles para comprender los tipos de parásitos que hay, se quedan un poco cortas en lo que respecta a este tema. Por lo que lo más adecuado es clasificar a los parásitos en tres clases principales con base en su potencialidad para causar enfermedades en los humanos. Lo que da como resultado que tengamos a los parásitos protozos, a los parásitos helmingtons y a los parásitos ectoparásitos. En primer lugar, los protozoos. Estos son organismos unicelulares que pueden ser parásitos. De hecho, los protozoos parásitos son generalmente microscópicos y pueden causar enfermedades como la malaria, la enfermedad de chacas y la giardiasis. Estos tienen ciclos de vida relativamente simples y pueden habitar dentro del cuerpo del huésped de manera endoparásita o en la superficie como ectoparásitos. Después, los helmingtons o gusanos. Estos son organismos multicelulares con cuerpos más complejos que pueden ser visibles a simple vista. De hecho, se incluyen dos grupos principales, los nematodos, que son gusanos redondos y los platelmintons, que son gusanos planos. En general, los helmingtons parásitos pueden habitar diferentes partes del cuerpo humano como intestinos, tejidos y órganos y causar una variedad de enfermedades como Ascarasis, Teniasis, Esquitosomeasis, entre otras más. Y por último, los ectoparásitos, los cuales son organismos parásitos que viven en la superficie externa del huésped. Incluyen pulgas, carrapatas, piojos y ácaros. Los ectoparásitos se alimentan de la sangre, piel u otros tejidos del huésped y pueden transmitir enfermedades como el tifus, la enfermedad de Lyme y la fiebre recurrente. Muy bien, en este punto hemos finalizado el apartado teórico de este tema todo lo correspondiente a los parásitos. Ya no profundizamos tanto en la estructura general de los parásitos porque como pueden ver son bastante complejos tenemos microorganismos y macroorganismos por lo que sería muy difícil comprender cada una de estas partes y de hecho, para los fines de este curso, eso no es necesario. Con esta información es más que suficiente. De igual manera, cualquier información que haga falta la dejaremos para los ejercicios de tarea. De hecho, hablando de la tarea, a continuación se asignará la misma. Ya saben, cualquier duda que tengan me la pueden dejar en la caja de comentarios. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.